Cuasar TV, las noticias de Michoacán Obispos auxiliares de la diócesis de Morelia llamaron a los grupos del crimen organizado a la reconversión Dijeron que para la iglesia víctimas y victimarios son ovejas descarriadas que no deben ser condenadas La iglesia quiere hacer un anuncio muy fuerte para estos victimarios de conversión El Padre Celestial busca a la oveja perdida, a ti hermano te buscamos, a ti también te decimos Dios te ama y Dios te perdona y quiere tu cambio Los Obispos Juan Espinosa Jiménez y Carlos Suárez Cazares dijeron que una de las grandes preocupaciones de la iglesia en Michoacán Es la inseguridad que enfrenta el Estado Así lo dijeron a los medios en el marco de la IX Asamblea Diosesana de Pastoral que se celebra en Morelia Para Cuasar TV, Sandra Sáenz El alcalde de Tancitaro, Michoacán, Salvador Torres, regresó a despachar a su alcaldía Luego de tres días de la incursión de grupos de autodefensa a ese municipio que aún permanecen en el lugar Ahora dinos, están funcionando ya todas las oficinas del municipio para dar atención al público ¿Hay clases en las escuelas? Sí, sí, todas las áreas están trabajando excepto seguridad pública Seguridad pública no está funcionando, esa sí la tienen tomado ellos Pero todo lo demás está funcionando normalmente tránsito, protección civil Las escuelas están laborando normalmente como venía funcionando Excepto creo que la Junta Local de Salud de Vecas El alcalde de Tancitaro confirmó que el grupo de autodefensa que tomó la alcaldía el sábado pasado Permanece en el lugar y realiza las tareas de seguridad y vigilancia Con información de Eliseo Caballero Ramírez, informa Cuasar TV Mano firme pero prudente contra grupos delictivos que violentan la ley en Michoacán Para someter a la población, pidió el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Cinda Están tristemente incomunicados prácticamente porque están dominados por unos o por otros Yo creo que debe haber en este sentido una labor inteligente, prudente pero también firme de nuestras autoridades Para hacer que haya verdaderamente respeto a las personas en un plan de justicia Durante la IX Asamblea Diosesana que durante tres días reunirá a más de 1500 sacerdotes religiosos y laicos de la arquidiócesis de Morelia Suárez Cinda reprobó que armados los grupos de autodefensa hayan ingresado a Tancítaro Para Cuasar TV, Sandra Saenz El gobierno de Michoacán informó que no se realizará en Morelia el desfile tradicional para conmemorar el 103 aniversario de la Revolución Mexicana A través de un comunicado, señala que gran parte de los elementos de seguridad que participarán en la parada cívico-deportiva Están desplegados en el interior del estado, realizando acciones de apoyo con la ciudadanía Vigilancia y trabajos de combate a la delincuencia Subraya que esta determinación obedece estrictamente a criterios logísticos y de sentido de responsabilidad Con información de redacción, informa Cuasar TV El Requiem de Giuseppe Verdi fue interpretado en este Festival de Música de Morelia Al igual que en la primera edición de evento hace ya 25 años Significativo resultó que en esta ocasión como entonces El maestro Fernando Lozano dirigió la obra La batuta del maestro Lozano nuevamente marcó la pauta Si bien con una orquesta diferente, otro coro y otros solistas Hoy como ayer fue un requiem lleno de emotividad, dramatismo y misticismo Con información de Sergio Guerrero, informa Cuasar TV Con motivo de la próxima apertura de los Santuarios de la Mariposa Monarca Este martes iniciará la promoción turística en los principales centros emisores de viajeros hacia Michoacán Anunció el secretario de Turismo, Roberto Monroy García En una reunión de trabajo con empresarios de la región oriente El funcionario estatal resaltó que para impulsar el oriente El gobierno del estado ha realizado una serie de acciones Entre las que se encuentra la película El Vuelo de las Monarcas Con una inversión cercana a los 2.000 dólares También se trabaja, dijo, en coordinación con el Estado de México Para impulsar una ruta minera que involucre a los pueblos mágicos de Angangueo, Tralpujagua, El Oro y Valle de Bravo Se realiza el Plan Integral Maestro de los Azufres para detonar ecoturísticamente la región Así como el estudio para el rescate de San José Purúa Con información de redacción, informa Cuasar TV El coordinador del grupo parlamentario del PRD, Silvana Auroles Conejo Adelantó que en breve se dará un importante anuncio que beneficiará a Michoacán El cual se ha trabajado de manera coordinada y responsable con el secretario de Hacienda El gobernador del estado y el presidente de la república Subrayó que solo con voluntad, coordinación, trabajo y verdadero amor por Michoacán Se podrá sacar adelante el estado El legislador señaló que se trabaja por encima de cualquier interés en beneficio de los michoacanos Además de que en este proyecto para el estado se encuentran involucrados los diputados federales por Michoacán De todos los partidos políticos Tanto el acuerdo como el apoyo a los alcaldes se ha derivado de diversos encuentros Que se han efectuado en el Congreso de la Unión Precisó y aseguró que seguirán ayudando al estado y a los municipios Para que puedan cerrar el año sin problemas de liquidez y cumplan con sus compromisos Con información de redacción, informa Cuasar TV Cuasar TV Las noticias de Michoacán